Me acerqué el 10 de mayo y siempre es un dilema encontrar el regalo perfecto para mi mamá. Pero este año creo que ya encontré el regalo perfecto y lo pedí en E-How, Jerry. Todo siempre viene súper bien empacado, así que seguro nada se va a llegar en mal estado. Las bolsas vienen con su cubre polvo, así que vean qué bonitas llegan. Esta viene con un monedito y alicionada a eso también viene una carterita a juego. Y como mamá se merece todo, no le pedí una bolsa, le estuve pidiendo dos, una en azul y una en rosa porque a ella le encantan las cosas coloridas. Este año quiero agradecer a todas las mamás, mujeres empoderadas, fuertes, luchadoras que forman parte de mi vida y pedí varias cositas para todas ellas. Y si hay algo que encuentras bueno, bonito y barato en E-How son los accesorios, encuentras diferentes materiales y la calidad está 10 de 10. A mí me encanta regalar accesorios porque siento que así las personas te llevan con ellos todo el tiempo. Y vean qué lindo está este joyero para que guarde todos sus accesorios y con él venía también una bolsita para ir a entregarle el regalo. Vamos a probarnos todos los accesorios. Vean, estas pulseras están súper lindas para hacer match con tu mamá. A mi mamá le encantan los anillos y sé que este es muy su estilo, lo voy a usar un montón. Estos aretes se los voy a regalar a una de mis hermanas que también ya es mamá y sé que le van a gustar mucho. Estos dos collares se los voy a regalar a mi mami, sé que le van a gustar mucho. A ella le gustan las cosas como chiquitas en el cuello. Y este más grande a mí me fascinó, vean los colores tan lindos. E-How, Jorli, no solamente encuentras accesorios, bolsas, también puedes encontrar ropa. Y hay playeras súper bonitas y económicas para que le regales a mamá. Esta playera fue mi favorita porque siento que me representa. Les sorprendería muchísimo lo económico que me salió pedir todo esto. La verdad se me hace una excelente opción para revender o incluso para tus regalitos, para comprarte tus cosas y que te ahorres unos pesos. Pueden utilizar también mi código de descuento IVONPANI15 para que todavía se ahorren más dinerito. Les voy a estar dejando el enlace en mi biografía para que...